Un cordial saludo. Les doy la bienvenida a la asignatura Taller de Investigación Jurídica 1. En un estudio realizado hace unos años por el desaparecido doctor en Sociología, Gonzalo Porto Carrero, que se titulaba ¿Por qué los alumnos no hacen tesis? hecho para la Universidad Católica, se describía entre varios factores dos que eran, digamos, los más predominantes. En primer lugar, se hablaba de que los alumnos no hacían tesis porque había una concepción desmesurada de la tesis, la cual era percibida por el alumnado como un trabajo extenso, por el cual los estudiantes no están realmente preparados, ¿no? Y muchos alumnos lo comparaban incluso, dentro de su lenguaje coloquial, con escalar una gran montaña. Como una segunda razón, que se menciona dentro del estudio como factor para el cual influyen que los alumnos no puedan hacer una tesis, estaba una concepción de la investigación, tanto por parte de los profesores como de los alumnos, como un proceso muy lineal, muy esquemático, en el que muchas veces se concebía todo el proceso investigativo como la aplicación mecánica de una suerte, de una receta infalible, quedando entonces fuera del concepto de la metodología, el dinamismo y sobre todo la creatividad. ¿Sabía usted que el proceso de elaborar una tesis en realidad no guarda una gran complejidad? ¿Qué pensaría si descubriese que específicamente hacer una investigación jurídica no está en nada alejado a las labores que usted realiza como abogado o estudiante de derecho? ¿Y sabe usted que existen concretamente una metodología de investigación jurídica que se compone de elementos que es posible incluso que usted ya conozca de otras materias? Muy bien, al elaborar todas estas interrogantes, la intención de este curso se enfoca en los siguientes aspectos. El primero, buscar desmitificar la idea que hacer una investigación y concretamente un plan de tesis y futuramente una tesis es algo para nada inalcanzable y nada difícil. En segundo punto, queremos simplificar conceptos, estos conceptos que guardan una aparente dificultad y que usted los pueda dominar teóricamente para después ponerlos en práctica en la elaboración preliminar de las partes fundamentales de su plan de tesis. Y como tercer punto, divertirse aprendiendo. Porque, ¿de qué otra manera existe para poder guardar un conocimiento, por más relevante que sea, si es que no le agregamos un poco de una forma ágil y divertida para su entendimiento? Para poder desarrollar esas preguntas, permítame presentarme. Soy Cristian Ojeda Saga, licenciado en Derecho y Magíster en Educación, con cursos de especialización en Metodología de la Investigación. Mi experiencia profesional académica a lo largo de estos años ha girado en la producción investigativa, la docencia en pre- y posgrado, y en la asesoría de proyectos de investigación en distintas áreas, siendo mi especialidad la metodología de investigación jurídica, es decir, enseñar las estrategias de metodología para abogados de un abogado. Deseo profundamente que el material aquí desarrollado le ayude, le aclare y sobre todo le motive en el noble objetivo de desarrollar su futura tesis. Usted tiene todas las herramientas a partir de ahora para poder desarrollar esto, y además que tiene el talento suficiente para lograrlo. Bienvenido al curso.